Llevo ya algunos días utilizando el nuevo TicWatch Pro 3, una de las mejores opciones en mi opinión que podemos encontrar en el mercado a día de hoy para quien busca un smartwatch de calidad con el sistema Wear OS, ya sabéis el sistema de Google, Android podríamos decir en la muñeca y que además es el primer smartwatch a día de hoy en montar el nuevo Snapdragon Wear 4100 que llega con mejoras muy interesantes respecto a la generación anterior. En este vídeo lo reviso y también os cuento cuál ha sido mi experiencia a lo largo de estos días que llevo utilizándolo. Como siempre chicos, por aquí debajo en la descripción del vídeo os dejaré link de compra y también algún que otro cupón descuento a medida que vaya consiguiendo los por si queréis echar un vistazo. Y ahora ya sí, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, pues por aquí ya tengo el reloj, esta sería su caja y en ella ya aparece algo de información de lo que ofrece este smartwatch, el TicWatch Pro 3. Entre otras cosas y como novedad respecto a la generación anterior, monta el Snapdragon Wear 4100. La autonomía también ha pasado de los dos a los tres días en el modo Smart, lo explicaré más detalladamente a lo largo del vídeo. Y ahora ya sí tenemos medición de saturación de oxígeno en sangre y veremos qué tal funciona. En su caja encontramos el reloj, como veis, también la base de carga inmantada que funciona bastante bien y también encontramos documentación y el manual de usuario. En cuanto diseño, el reloj como veis cuenta con un bisel de acero inoxidable y esfera circular protegida con Corning Gorilla Glass 3. Y tenemos una nueva pantalla dual 2.0 de 1,4 pulgadas. Así que como en generaciones anteriores contamos con doble pantalla, por un lado tenemos la pantalla LCD que es la pantalla de bajo consumo para información básica como la hora, la fecha o el número de pasos que llevamos dados y esta pantalla evitará un consumo innecesario de batería. Por otro lado contamos con la pantalla Retina AMOLED que ha mejorado la resolución respecto a la generación anterior pasando de los 400 x 400 píxeles a los 454 x 454 píxeles con una tasa de refresco de 60 Hz. Y esta pantalla en exteriores la verdad es que se ve bastante bien ya que cuenta con un buen brillo y además regulación automática de brillo, aunque no es de las mejores que he probado ya que por ejemplo la del Apple Watch en mi opinión se ve mejor a plena luz del día, pero bueno es una pantalla que se ve bastante bien en exteriores. Esta pantalla AMOLED podremos activarla realizando un doble toque o con el gesto de consultarla ahora. En cuanto a grosor del propio reloj tenemos 12,2 milímetros, como veis ha sido reducido respecto a la generación anterior y lleva una caja fabricada en nylon de alta resistencia y fibra de vidrio. En su lado derecho contamos con el micrófono y dos botones metálicos al igual que en generaciones anteriores, uno de ellos para acceder al menú de aplicaciones del reloj y otro que podremos personalizar con cualquier función, como veis en mi caso tengo la función de Google Pay para hacer pagos de forma rápida desde el propio reloj sin necesidad de nuestro smartphone y por cierto me ha funcionado sin problema esta función en todos los comercios donde lo he utilizado. Y en su lado izquierdo tenemos el altavoz que ha sido reubicado respecto a generaciones anteriores las cuales lo tenían en la parte inferior del reloj. En la base del reloj contamos con el conector magnético de cuatro pines para la base de carga y los sensores de frecuencia cardíaca y de saturación de oxígeno en sangre. En cuanto a la correa como veis es de silicona con una costura naranja que le da un aspecto muy chulo y con hebilla metálica denota bastante buena calidad también y es fácilmente intercambiable por cualquier otra de 22 milímetros. La verdad es que este nuevo TicWatch Pro 3 me ha parecido bastante más cómodo de llevar puesto que la generación anterior ya que ha sido reducido tanto en grosor y tamaño general como en peso siendo un 29% más ligero y esto se nota bastante ya que con el modelo de la generación anterior yo por lo menos no era capaz de dormir con el reloj puesto y con este sin problema y sin incomodidad al dormir. Al igual que generaciones anteriores este TicWatch Pro 3 cuenta con certificación IP68 por lo tanto aguanta perfectamente el polvo también salpicaduras de agua, la lluvia y la práctica de deportes como la natación. En cuanto a hardware una de las partes más importantes incorpora un procesador Snapdragon Wear 4100 el último procesador de Qualcomm fabricado exclusivamente para relojes inteligentes el cual cuenta con cuatro núcleos a un máximo de 1,7 gigahercios y la verdad es que mueve el sistema Wear OS con completa soltura se nota mucho la mejora en este aspecto ya que la generación anterior montaba el Snapdragon Wear 2100 un procesador que estaba dos generaciones por detrás y por lo tanto en este aspecto tenemos un incremento del 85% en la CPU un 150% en la GPU y un menor consumo energético que nos da un 25% más de autonomía. También contamos con un giga de memoria RAM y 8 gigas de almacenamiento interno así que vemos cómo se duplica también el almacenamiento interno respecto a la generación anterior que sólo contaba con 4 gigas. En cuanto a conectividad cuenta con lo típico bluetooth para emparejarlo a nuestro smartphone, NFC como ya decíamos para realizar pagos directamente con el reloj y wifi del tipo N a 2,4 gigahercios. Algo digno de destacar ya que hay muchos smartwatches que no cuentan con esta conectividad. En cuanto al resto de sensores contamos con acelerómetro, giroscopio, barómetro y gps que ha funcionado perfectamente. La verdad es que coge la señal prácticamente de forma instantánea al iniciar cualquier actividad física que lo requiera y bajo mi experiencia me ha posicionado correctamente cuando he salido a correr. En cuanto a batería también tenemos mejoras y es que ha aumentado su capacidad pasando de los 415 mAh de la generación anterior a los 577 mAh que le otorga una autonomía según el fabricante de 3 días de uso en modo inteligente con la pantalla retina AMOLED y hasta 45 días si lo usamos en modo esencial solamente con la pantalla LCD activa. Todo esto según el fabricante claro está pero bajo mi experiencia usándolo en modo inteligente con todos los sensores activos 24 horas al día, notificaciones y saliendo a correr unos 40 minutos al día haciendo uso de su gps me ha durado unos dos días bastante holgados llegando al final del segundo día a eso de las 10 en las 11 de la noche con un 20-25 por ciento de batería todavía por lo que deduzco que podría llegar perfectamente a los dos días y medio de autonomía con estos mismos usos. Su sistema es una de las mejores partes de este smartwatch y es que cuenta con Wear OS el sistema operativo de Google para relojes inteligentes en esta ocasión en su versión 2.19 que está basado en Android 9 Pie y por lo tanto vamos a poder instalar todo tipo de aplicaciones compatibles con este sistema y de esta forma ampliar muchísimo las posibilidades que nos ofrece el reloj. En cuanto a su interfaz como veis si deslizamos de arriba hacia abajo tenemos el centro de control para activar o desactivar diferentes funciones como por ejemplo el modo avión, sonido, buscar dispositivo móvil, Google Pay para hacer pagos directamente con el reloj, modo cine para que la pantalla no se ilumine a menos que pulsemos el botón superior, modo no molestar y un acceso directo a todos los ajustes del reloj. Si deslizamos de abajo hacia arriba aparecerán todas las notificaciones recibidas que podremos quitar deslizando el dedo de izquierda a derecha sobre la propia notificación pero también podremos entrar en cada una de estas para ver la notificación completa, podremos escribir o responder mensajes, emails, etcétera usando directamente el dictado por voz como estáis viendo en estos momentos, también podremos hacerlo con un teclado en pantalla, en este caso si es muy recomendable usar la función de arrastre ya que es mucho más cómodo a la hora de utilizar un teclado tan pequeño o incluso podremos responder con emojis tanto buscándolos en una lista como también dibujándolos en pantalla, como veis si hacemos un dibujo de lo que viene siendo un emoji nos aparecerán los emojis relacionados con esto que estamos dibujando. Por otro lado si deslizamos de izquierda a derecha tenemos el asistente de voz de Google el cual también podremos usar si mantenemos una pulsación larga en el botón superior y por último si deslizamos de derecha a izquierda tenemos las tarjetas en mi caso Google feed, tiempo, agenda del día o lávate las manos y podremos añadir otras cuantas tarjetas ya predefinidas. Si hacemos una pulsación breve en el botón superior podremos acceder a todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el reloj y a todas las preinstaladas como por ejemplo salud TIC donde vemos un resumen de nuestra actividad en pasos, distancias, calorías quemadas y también información de ejercicio, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre que por cierto nos avisará cuando detecte una frecuencia cardíaca o una saturación de oxígeno en sangre inusual y desde aquí también podremos ver un resumen semanal así como el progreso del día también tenemos aplicaciones dedicadas a cada uno de estos aspectos como por ejemplo pulso TIC para medir la frecuencia cardíaca o oxígeno TIC para medir la saturación de oxígeno en sangre. Esta última medición no la teníamos en las generaciones anteriores ya que no contaban con sensores para esto y las mediciones han sido bastante correctas en mi opinión muy a la par de las que me daba el Apple Watch serie 6. Por supuesto también tenemos sueño TIC para los datos de sueño con gráficas e información muy detallada en el propio reloj. Respiración TIC para hacer ejercicios de respiración y relajación durante el periodo que nosotros configuremos en este caso como veis un minuto. Zen TIC para monitorizar nuestro nivel de estrés, esto tampoco lo teníamos en las generaciones anteriores. Oído TIC que también es una novedad y nos da una medición de ruido en el ambiente para que de esta forma nos cuidemos de estar mucho tiempo expuestos a ambientes con un nivel alto de ruido. Y también tenemos una aplicación dedicada para lavarnos las manos al igual que lo ha incluido Apple en su Apple Watch pero en esta ocasión la aplicación no detecta de forma automática cuando comenzamos a lavarnos las manos y tendremos que iniciarla de forma manual. Y una aplicación que me ha llamado bastante la atención es la de notas de voz. No sólo porque podemos grabar notas de voz desde el propio reloj sino porque podremos transcribirlas en texto desde la aplicación móvil como veremos después. Por supuesto también contamos con la función de control de reproducción desde el propio reloj así que podremos pausar o reanudar una reproducción, avanzar o retroceder así como bajar y subir el volumen. También tenemos otras funciones más básicas con las que ya contábamos en generaciones anteriores como las funciones de alarma, cronómetro, temporizador, tiempo meteorológico que nos dará un pronóstico de los próximos cuatro días, función telefónica para atender o realizar llamadas, agenda, linterna, buscar mi teléfono, etc. En cuanto a deportes los tenemos todos incluidos en una misma aplicación que es la de ejercicio TIC la cual nos permite monitorizar hasta 13 ejercicios como veis correr y caminar en exteriores, correr en interior, bicicleta y bicicleta estática, estilo libre, natación, máquina de remar, elíptica, ejercicio aeróbico, trail running, escalada y yoga. Pero por supuesto también podremos usar las aplicaciones propias de Google para monitorizar nuestro ejercicio o constantes vitales. Además al contar con Wear OS podremos instalar muchas más aplicaciones gracias a Google Play Store que está disponible en el propio reloj y desde donde podremos acceder a todas las aplicaciones de Android que son compatibles con este sistema con Wear OS. Esto nos da mucho juego y amplía muchísimo las posibilidades del propio reloj. En mi caso como veis he instalado algunas aplicaciones como Spotify, Telegram, el traductor de Google, Google Maps que funciona realmente bien y coge la ubicación muy muy rápido o Night Room que es la que utilizo en mi caso para salir a correr. Como os decía antes podremos hacer o recibir llamadas desde el propio reloj pero hay que hacer una anotación en este punto y es que sólo podremos usar esta función si nuestro smartphone es Android ya que si lo tenemos emparejado con un iPhone sí es cierto que recibimos el aviso cuando alguien nos llama pero no podremos realizar o responder llamadas desde el propio reloj. En cuanto a las aplicaciones que podemos instalar en nuestro smartphone para gestionar el TicWatch Pro 3 tenemos la aplicación Wear OS que es básica e imprescindible para configurar y sincronizar el reloj y desde aquí podremos cambiar el diseño de la esfera, también ordenar las tarjetas o añadir algunas nuevas disponibles, activar o desactivar notificaciones de las diferentes aplicaciones ya que seguramente no queremos abusar de estas y que el reloj nos esté constantemente notificando de cosas que no son importantes para nosotros pero también podremos instalar la propia aplicación de Movoi desde la cual podremos ver nuestra actividad con una información más amplia de la que vemos en la propia aplicación Salud Tic desde el propio reloj así como poder acceder a esta información de días anteriores. También podremos acceder a más esferas para instalar o acceder a las notas de voz y además podremos como os decía transcribir estas notas de voz en texto pero eso sí de momento sólo funciona la transcripción en idioma inglés o chino. Como hemos visto este nuevo TicWatch Pro 3 es una de las mejores opciones que encontramos actualmente en el mercado con Wear OS la verdad es que es un smartwatch muy completo gracias a la inclusión de nuevos sensores que han hecho en esta nueva generación más sensores que en la generación anterior y que realmente funcionan muy bien además se notan mucho las mejoras como os digo respecto a la generación anterior mejoras como el aumento de la autonomía o mejoras también como la reducción de grosor y peso lo cual lo hace en un smartwatch mucho más cómodo de llevar puesto sobre todo cuando dormimos con el puesto. No obstante también hay cosas que seguimos echando de menos que tampoco veíamos en generaciones anteriores como por ejemplo una versión de este reloj un poquito más pequeña para quienes tenemos la muñeca un poquito más estrecha. Tampoco vemos tampoco han incluido carga inalámbrica en este nuevo TicWatch Pro 3 algo que tampoco veíamos en generaciones anteriores y seguimos sin poder prescindir de la base de carga inmantada con la que cuenta este reloj. En cuanto precio cuenta con un precio de 299,99 euros aquí en España un precio de alrededor de 300 euros puede parecer un precio un tanto elevado la verdad es que sí lo es pero sí me parece un precio acorde a todo lo que este smartwatch ofrece. No obstante es un smartwatch que yo solamente recomendaría a todos aquellos usuarios que utilicen en su dispositivo móvil en su smartphone dispositivos con sistema operativo Android ya que con este sistema la integración es muy buena pero si eres usuario de iPhone yo me decantaría personalmente por ejemplo por el nuevo Apple Watch SE el cual podremos comprar por un precio muy similar y con el que tendremos una mejor integración con nuestro dispositivo móvil. Hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado ya sabéis hacérmelo saber con un buen like es un gesto que no os cuesta ningún trabajo y que a mí me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido. Por supuesto si todavía no lo has hecho puedes suscribirte pulsando en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte más vídeos como este. Nada más por hoy yo me despido de todos vosotros un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.